abrazo ay 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 la llanta hay que tener cuidado porque aquí la truenan ya más atrás están muy feos aquí están otros hay comuníquense con las autoridades todas aquellas personas que están en eeuu recuerden que realmente es todas todas esos arreglos pues los hacen ustedes aunque no sé por más azarquías así sucede allá todo lo hacen los migrantes y si ustedes están disposición de hacerlo y creen que así es la cosa pues miren comuníquense para que tapen esos bachecitos puestos por lo menos no porque no da problema los que venimos visitantes o también para sus familias los vehículos díganles a las empresas que vienen a vender aquí todos los cochineros que se mochen nomás quieren llevarse los billetes aquí vendiendo cervezas vendiendo botanas vendiendo mercanciles vendiendo gas vendiendo cochinero y medio y nunca se mochan yo soy de la idea sabes que te vas a mochar con algo si no sabes que mira mejor vete a vender tus cochinadas a otro lado así miren ahí nos recibe este arco sí con un con ese bonito letrero san antonio huaracha está bonito el arco y pero miren los bachecitos aquí y luego adelante vamos a ver si no estuvieron los baches que bonito no 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 pues sí que bueno para que la misma gente vea vea no es crítica simple y sencillamente para que se pongan al corriente y gallos pero el pueblo allá adelante se ve bonito no nos vamos a detener rafa nomás vamos a hacer un recorrido no nos vamos a bajar del auto y ya saben si alguien desea hacer un donativo pues allí vean el paypal o ahora y es una forma de hacer una aportación segura para los que nos dedicamos a hacer esto y no se malinterprete si allí ponen un donativo el que guste puede hacerlo se le va a agradecer porque si está pues bien eso de que venimos a pasear dar la vuelta danos a tener vuelta tal lugar o si pues no recuerda echaros un donativo por más palabras y con todo gusto saludos no 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 y bueno más pues sí sí venimos cuando uno pueda pero así si hay un apoyo pues con podemos hacerlo más pronto verdad porque recuerden que no siempre tenemos pues billete para hacerlo apóyenos se les va a agradecer y si no pueden hacer pues también pues no lo hagan nada se les va a obligar quien guste hacerlo adelante yo el dinero la verdad no yo no lo toco llega el youtube y el youtube pues ya lo lo transfiere lo transfiere al canalito y es la manera que nos podemos alivianar amigos no crean aunque nos estemos aquí divirtiendo caminando en el carro paseando no deja de ser un trabajo y tenemos que tener mucho cuidado tenemos que llevarla así el alimento y así es a nuestras familias también y pagar la gasolina pagar el mantenimiento del vehículo si el vehículo se está pagando pues hay que pagar el abono así y esa es la razón amigos bueno perdón y miren qué bonitos portales está aquí si son desde el tiempo de la hacienda si está desde el tiempo de la hacienda mira aquí los portales qué bueno sí qué bueno que no nos han quitado qué bueno me da la placita bien ahí está lo que era esta vivienda que está destruida a ver vamos a darle a caramba no tiene salida para el arrasar no tiene bueno dale hasta allá y te nos regresamos aunque la gente ve un poquito y miren yo creo que todo esto era parte de la hacienda lo que está aquí a la izquierda pero pues ya ahí se ve que ya está como abandonado o vaya usted a saber porque si se ve que ya son las construcciones viejas las calles lucen un tanto pues que les diré bueno están ustedes vean ustedes vean ante lo evidente no hay que decir así es ahí ustedes vean lo que tengan que hacer lo que tengan que considerar sus pueblos en realidad están bonitas las casas todo está moderno todo está bien este de hecho como la mayoría de las casas se ven se ven muy bien las calles también se ve que están pavimentadas pero si hay ciertos desperfectos así mismo pues los materiales en la calle verdad que lucen muy mal miren se viene la tormenta y todo ese material pues miren ya llegó una ahí se va y ahí se ve el material miren ahí se va para abajo y se lo va llevando el agua y estamos aquí en huaracha san antonio huaracha no vamos dale a apuntar que el burro o no dale aquí para arriba mejor ya vimos el burro dale aquí para arriba para arriba rafita dale para allá vamos con cuidadito porque si verdad ir a ver si ese primo que no ya arriba a ver primo a ver primo aguas primo a uno porque luego nos llena de mezcla si ya les digo primero en qué bonita casa esas casas sí es un palvo pues que raya entre lo tradicional lo típico aquí a la izquierda y arrasita es una pasadita, es un pueblo típico que conserva algunas de sus casas, que bueno, de Texas la exarquía ya no hay yo digo que estuvo mal pura moderna no, no, pura moderna ya no, no, mira aquí todavía conserva las casitas que bonitas, mira Rafa aquí está, mira el Texas eso es lo que se hace bonito pero cuando llueve agarre no, ¿por qué? está bien, pues llueve pues tienes que transpalear estas casas tiene que transpalear quiere decir que tú le acomodes las tejas y acomodes ahí la madera si está mal la madera ya vencidas, tienes que quitarla y cambiar los morillos las costillas ahí ¿sabes lo que es una costilla? ¿son las palunas? es tiras, son tiras largas donde se van a sentar las las tejas ahí y ahí vamos a ver qué bien si salimos, ¿no? si es por la placita, ¿verdad? si, si salimos no, está bien la placita ¿es calle o...? si, si, si no, pues ¿no es calle o si es calle? ¿a dónde vas pues? vamos a estar estrellando no ¿no es calle Rafa? no ¿estás seguro? seguro ir a este largo ¡ah! pues ni modo nos toca regresar nos va pues a regresar ya está bueno ahí está la placita amigos para todos ustedes la plaza que no tiene pues no tiene salida no tiene comunicación para acá entonces nos regresamos a ver, vamos deja a ver con permiso permítame es una cosa mire amigos esto es lo que es la placita de aquí de San Antonio no tiene comunicación con la otra calle estoy en el lado oriente y vamos pues a regresar Rafito pues ya para allá que nuestros amigos vean aquí su pueblo para que se acuerden de él para que pongan ahí un saludo para la gente de buenos deseos en lo que puedan apoyar a la comunidad apóyenla porque algunas callesitas por ahí están un tanto deterioradas la limpieza de las calles está más o menos no está mal porque vamos a decir entonces ya lo saben esta es la placita y vamos a continuar nuestro regreso buenas tardes aquí San Antonio Guaracha dice que voy a llamar Michoacán es un pueblo típico miren aquí la gente una parte se dedica a la agricultura que no tiene es un pueblo típico y otra parte pues también obvio en los Estados Unidos principalmente por el estado de California allá también se desempeñan en la agricultura otros tantos en la industria uno que otro ya en los servicios quizá hay algunos que otros profesionales también pero principalmente amigos se desempeñan en la agricultura allá en el vecino país saludos para todos los migrantes originarios aquí de San Antonio Guaracha este es su pueblo miren está bonito está bonito está bonito y topes sí las calles luce un poquito no sé con que este pavimento lo echaron muy sencillo está muy quebrado ya no está de hecho está sí luce un tanto quebrado de veras o quizás ya tiene por su tiempo pues sí es posible pero aún así un buen pavimento dura 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 porque aquí pues no es no es un terreno que tú digas que sea arcilloso que se reviente el piso no aquí incluso es un cerrito por lo tanto aquí hay es un terreno firme más bien es un trabajo que se hizo de no muy buena calidad haciendo sí haciendo honor a la verdad en alguna por ejemplo esta calle esta calle es la que presenta más problemas y miren ya ya vamos agarrando ahora sí la placita miren vamos a ver Rafita dale así despacito a vuelta de rueda vuelta de rueda vean vean ahí está espérate pues o parece que llevas va que te van a seguir los perros pues Rafa miren ahí está la placita despacito te estoy diciendo a vuelta de rueda vamos a ver a ver ahora sí vamos a avance y sus arcos miren ahí están no va a haber fotos porque sí miren esos arquitos qué hermosos eso es lo que me encanta a mí eso miren dale por acá a ver si a ver cómo le hacemos por allá vamos para que ven allá por el lado de la presa y miren vamos a ver un poquito después nos subimos para que no digan nano ¿por qué no por qué no pasaste por la presa nano si vamos un poquito por la presa allá se ve al fondo y les digo miren personas mayores y miren algunas casas son modernas ya la modernidad llegó pero qué bueno que vamos a conocer algunas casas de antes como esta que está aquí en la camioneta más allá también podemos ver otras aquí a la mano derecha esta que está amarillo debiera conservar esas casas limitaciones para que sus ranchos los mantengan 100% típicos ojalá ahí fueran tradicionales para que no sé lo antiguo es lo que vale pues aquí estos lugares ya no van a ser turísticos van a ser turísticos o sea ahorita nos regresamos estos lugares van a ser turísticos dentro de unos 50 años si no es que no tumban estas casas porque ya ves que la gente va modernizándose ya en unos 50 años ya van a ser tradicionales verdad ay 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 a ver a ver allá está la prensa no vamos a vamos a darle no no se puede si yo creo que si la fita lo vamos a regresar dale vas a darle si está un poquito feo me van a disculpar amigos no puedo entrar para allá no traigo un jeep dale por allá si dale por allá salimos a la calle si trajeramos un jeep pues no hay problema verdad no se para allá todo un terreno a veces no sale por aquí tenemos un carrito así es de hecho para transporte personal y vamos aquí hacia arriba amigos buenas tardes señores dale por allá refíjales pase con cuidadito amigos tenemos que movernos con mucho cuidado para llegar a otro vehículo y miren y vean ustedes aquí este recorrido que estoy haciendo por algunas de las callecitas despacito que está medio feo ahí pues me voy a echar y una vez todo completo aquí en la calle yo creo que hace falta pues un poco más de colaboración que la gente se preocupe un poquito más por su pueblo yo fíjate que yo no conocí este pueblo realmente yo no lo conocía y ahora que vengo voy a decir hace muchas veces vinimos andamos en una campaña política con sus amigos con Rafael Ruiz con Serafín con el coño Morales así que yo por aquí para la cerrada y miren aquí ya está ya y ya está y así está bien esto aquí felicidades a mí me gusta a mí me gusta ya 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 esto no sé eso es un modelo que también se ven preciosas pero es otro estilo todas estas casas están hermosas pero es otro estilo te cual respetamos llegamos otra vez a la placita nomás dimos una vuelta y ya nos vamos para allá sale pues ya no te pares vámonos 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 saludos amigos ya desde aquí ya casi vamos a cortar porque ya para allá pasamos pasamos una pausa y miren yo me despido con un fuerte abrazo amigos vivan bien pórtense bien coman bien y viajen bien también saludos para todos ahí está este fue un recorrido por San Antonio Higueracha municipio de Villamar Michoacán saludos para todos los migrantes arde ya dije cuídense y coman bien un recorrido un recorrido